La otra postura, sentados sobre los talones, separación de la rodilla y las caderas, llevamos el cuerpo hacia delante, apoyando las manos en el suelo, bien en línea con hombros, bien en línea cada pierna con su brazo, vamos a apoyar los dedos de los pies en el suelo, solamente vamos bajando las nalgas hacia los talones, al inspirar el cuerpo hacia delante, empeines en el suelo, solamente vamos bajando, al inspirar subimos, apoyamos los dedos, vamos bajando, continúa por tu puerta, tu ritmo. Si quieres puedes ir haciendo pequeñas pausas en la postura final, respiras. Al inspirar el cuerpo hacia delante, cambiamos. Si te apetece, te puedes sentar directamente sobre los talones. Sin olvidarte de tu respiración, sintiendo tu cuerpo en la postura, como se estiran los pies, los empeines, las plantas. Muy bien, cuerpo hacia delante, apoyando las manos en el suelo. Bien en línea, muñecas con hombros, cada pierna con su brazo, los brazos bien estirados. Vamos a ir flexionando lateralmente el tronco, primero hacia el lado izquierdo, al centro, hacia el lado derecho, llevando la mirada al pie o la larga, al inspirar al centro, cambias. Amén. 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 llevando la pierna del pie derecho hacia el lado izquierdo, apoyamos los dedos en el suelo y solamente vamos girando el tronco, cuello y cabeza mirando hacia el pie derecho. La pierna derecha bien estirada. Respira. Muy bien. Tronco, cuello y cabeza al centro, pierna derecha al centro, bajamos la rodilla derecha al suelo, ajustamos. Estiramos la pierna izquierda, vamos llevando la pierna izquierda hacia el lado derecho, apoyamos los dedos en el suelo y ahora vamos girando el tronco hacia el lado derecho, llevando la mirada al pie izquierdo. Muy bien. Bien, tronco, cuello, cabeza al centro, pierna izquierda, bajamos la rodilla derecha. Nos sentamos a los talones. Respiramos. Gira solamente la cabeza de un lado hacia el otro, sin movimientos bruscos ni acelerados. Otro. Gira. Vamos. Tienes y dos. de nuevo llevamos el cuerpo hacia delante apoyando las manos en el suelo, ajustamos la posición los brazos bien estirados vamos a comenzar a mover la pelvis a bien tirar hacia afuera y hacia arriba exhalando hacia abajo y hacia adentro vamos a ir dándole más amplio al movimiento haciendo la postura del cara y el gato vamos a ir dándole más amplio al movimiento vamos a ir haciendo pequeñas pausas cuando lleves al perro cambiamos al gato vamos a ir dándole más amplio al gato muy bien postura neutra en el perro del gato nos sentamos sobre los talones ajusta tu postura respira al ir mirar lleva el cuerpo hacia delante poniendo las manos en el suelo ajustamos la postura al inspirar vamos subiendo el brazo izquierdo pierna derecha quedan paredes al suelo mirada hacia el suelo al exhalar bajamos al inspirar brazo derecho pierna izquierda bajamos continúa por tu cuenta tu ritmo y y y y y y Vamos a ir introduciendo pequeñas pausas. Muy bien, cambiamos. Muy bien, bajamos. Muy bien, bajamos. Muy bien, bajamos. Muy bien, bajamos. Cuerpo hacia delante, apoyamos las manos en el suelo. Vamos a apoyar los antebrazos en el suelo. Y vamos a ir apoyando la frente sobre los antebrazos. Agarramos con las manos cada brazo. Contrario. Ahora vamos a ir bajando un poquito más, llevando el pecho hacia... o queriendo llevar el pecho hacia el suelo. Y ahora vamos a inspirar hacia delante. Exhalando hacia atrás y hacia abajo. Inspirando hacia delante y hacia abajo. Amén. Amén. Lo vamos a mantener donde estemos. Amén. 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 Puedes colocarte una manchita, un cojín debajo de la cabeza para enviarla. Puedes colocar una manchita, un cojín debajo de la cabeza para enviarla. Puedes colocar una manchita, un cojín debajo de la cabeza para enviarla. Puedes colocar una manchita, un cojín debajo de la cabeza para enviarla. Puedes colocar una manchita, un cojín debajo de la cabeza para enviarla. Puedes colocar una manchita, un cojín debajo de la cabeza para enviarla. Puedes colocar una manchita, un cojín debajo de la cabeza para enviarla. Puedes colocar una manchita, un cojín debajo de la cabeza para enviarla. Puedes colocar una manchita, un cojín debajo de la cabeza. Puedes colocar una manchita, un cojín debajo de la cabeza para enviarla. Puedes colocar una manchita, un cojín debajo de la cabeza para enviarla. Puedes colocar una manchita, un cojín debajo de la cabeza para enviarla. Puedes colocar una manchita y un cojín debajo de la cabeza para enviarla. línea, tobillo, rodilla, cadera, entrelazaba de las manos, apoyamos encima de la pierna derecha, los codos quedan abiertos hacia afuera, al exhalar vamos flexionando, inspirando, subimos, exhalando, estiramos, inspirando al centro, exhalando, flexionamos. Por tu cuenta, por el mundo. Nos vamos a mantener en unos instantes en la postura. Al centro, hacia el lado contrario. Al centro, brazos sueltos, el peso de la pierna izquierda, rodilla derecha al suelo. El peso hacia la pierna derecha, adelantamos el pie izquierdo, entlazaba de las manos, flexionamos, subimos, al exhalar hacia atrás, por tu cuenta. Al centro, brazos sueltos, el peso de la pierna izquierda, rodilla derecha al suelo. Muy bien, nos vamos a mantener hacia delante unos instantes, sin despegar ni la punta ni el talón. Al centro. Respira. al centro. Cambiamos. muy bien, al centro y desde aquí ahora vamos a subir y a inspirar separación de los pies la de nuestras caderas ajustar tu postura separando bien los pies en la anchura de las caderas mirando hacia el frente brazos sueltos vamos a despegar los dedos de los pies se quedan bien clavados los pies al suelo y vamos solamente dejando que los dedos de los pies vayan cayendo bien estirados, bien separados vamos a comenzar solamente a balancearnos hacia delante y hacia atrás sin movimientos brujos ni rápidos sin prisa bien Muy bien. Vamos buscando el centro. El movimiento lateral hacia los lados. Muy bien. Vamos nuevamente buscando el centro. Para el estirar y separar los dedos de los pies. Vamos a comenzar a hacer movimientos circulares. Cambia el sentido de giro. Muy bien. Busca tu centro. Lleva las manos a la cintura. Movimiento circular de la pelvis. Cambia el sentido de giro. Aguerta al centro. employee 1,2,1,4,2,1,2,1. Close to the circle. those of the circle. Deja los brazos sueltos, no las tiras para el bordeo de los pies, no balancea. Muy bien, solamente vamos a ir buscando nuestro centro, al desaladar solamente vamos a ir dejando que la cabeza llevando la barbilla hacia la zona clavicular, al inspirar subimos, dejando que la barbilla suavemente dirija el movimiento, sin movimiento, con el incelerador llega hasta donde te apetezca, luego el desaladar suavemente va bajando a tu ritmo, por tu cuenta. Muy bien, vamos nuevamente buscando el centro, ahora giramos nuevamente hacia los lados, muy bien, vamos nuevamente buscando el centro, ahora giramos nuevamente hacia los lados, muy y vamos nuevamente hacia los lados, muy bien, vamos nuevamente hacia los lados, muy bien, muy bien, cabeza al centro, ahora exhalamos la oreja derecha hacia el hombro derecho y levantamos los hombros, al inspirar al centro, exhalamos la oreja izquierda hacia el hombro hacia el hombro izquierdo, muy suavemente, no fuerces, subes, por tu cuenta, sin prisa, conciencia, el movimiento de tu cuerpo, muy suavemente buscando el centro, acuérdate de vez en cuando de estirar y separar los dedos de los pies, ahora al inspirar imagina que te agarran de la barbilla hacia delante, se va estirando el cuello hacia delante, al exhalar hacia atrás, inspirando hacia delante, exhalando hacia atrás. Una última vez. Muy bien, cabeza al centro, ahora exhalamos la barbilla, llevando hacia la zona clavicular, ahora al inspirar vamos llevando la barbilla hacia uno de los hombros, en un movimiento semicircular, exhalando bajando, al inspirar hacia el hombro contrario, exhalando bajamos, por tu cuenta, de tu ritmo, sin prisa. Muy bien, si te apetece, puedes seguir con este movimiento, o si te apetece, puedes hacer círculo completo. Cuando termines un círculo, cambia el sentido de giro. Ahora, vamos a seguir con este movimiento. Una última vez. Cuando termines suavemente vas subiendo la cabeza al centro. Vas suavemente subiendo las hembras hacia las orejas. Y exhalando por la boca, deja que caigan sueltos. Muy bien. Vamos a juntar ahora las piernas y los pies. Vamos a cruzar las manos a la altura de las muñecas. Al inspirar solamente vamos subiendo los brazos por delante hacia la vertical. Conforme vamos subiendo los brazos. Y vamos o seguimos las manos con la mirada hasta que llegamos a la vertical. Aprieta las nalgas, protege la zona lumbar. Al exhalar abrimos los brazos en cruz. Al inspirar subimos cambiando el orden de las manos. Exhalando solamente vamos bajando los brazos por delante. Mirada hacia las manos. De nuevo al inspirar. Subes. Aprietas. Protege la zona lumbar. Abres. Subimos. Cambiando el orden de las manos. Bajamos. Continúa por tu cuenta, tu ritmo. Otras tres vueltas más. Cragem. Continúa por tu cuenta, tu ritmo. Bendito un deseo. Perdido. Bendito un deseo. Bendito. Bendito. Bendito un deseo. Última vez. Cuando termine, subimos la cabeza, dejamos los brazos sueltos. Separamos los pies, la anchura de las caderas. Ajusta tu postura. Vamos a cerrar el medio saludo al sol. Si te apetece, en vez de dar medio saludo, puedes hacer el saludo al sol. Si lo conoces, si te acuerdas de cómo es. Al exhalar, solamente vamos dejando caer la cabeza, llevando la mirada hacia las manos. Vamos bajando las manos en los brazos, subiendo en cruz. Se van girando los brazos, las palmas que se miran, mirada hacia las manos, hacia el techo. Al exhalar, nos vamos doblando desde las caderas, mirada hacia el horizonte. Dejando caer el tronco, cuello, cabeza. Mirada hacia el abdomen. Al inspirar, vamos estirando el tronco hacia delante. Los brazos, las manos hacia el suelo. Nos doblamos. Al inspirar, vamos abriendo los brazos en cruz. Subimos, crecemos. Exhalando, vamos abriendo los brazos en cruz. Mirada hacia el frente. Giramos hacia el lado izquierdo. Manda derecha hacia el izquierdo. Brazo izquierdo alrededor de la cintura. Al inspirar, al centro. Exhalando, hacia el lado contrario. Inspirando, al centro. Bajamos los brazos, juntando palmas, dedos, las manos a la altura del pecho. Continúas a tu ritmo, por tu cuenta. Vamos a Estudios. Vamos a Estudios. Si bien, vamos a Estudios. means me 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 nacculos. здрав fish. Adiós. longest. seconds. Basicamente. dop. Sentire. minutes. Thu Florence. ¡Gracias! ¡Gracias! Si te apetece, puedes agarrar las piernas justo por encima de los tobillos con los codos abiertos hasta el fuera para acercar un poco más el tronco, si te apetece. Una última vez. ¡Gracias! 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 Muy bien. Terminamos, brazos sueltos. Respira. Estira, separe los dedos de los pies. Presiona un poquito las rodillas. ¡Gracias! 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 Muy bien. Al centro, deshacemos y cambiamos. Muy bien. Deshacemos. Separación tropea de las caderas. Giras nuevamente la cabeza hacia los lados. Muy bien. Al centro. Nos sentamos con las piernas estiradas. Torsión. Ajustamos la postura. Vamos adelante girando el tronco hacia el lado izquierdo, mano izquierda. Mano izquierda al suelo detrás de la espalda. Llevamos el brazo derecho hacia el lado izquierdo. Al inspirar al centro. Cambiamos hacia el lado contrario. Llevando ahora la mano derecha al suelo detrás de la espalda. El brazo de la mano izquierda hacia el lado derecho. Al inspirar al centro. Por tu cuenta. Llevamos el brazo del suelo detrás de la espalda. Llevamos la parte externa de la rodilla. Izquierda y nos mantenemos. Llevamos la parte externa de la espalda. El brazo del suelo detrás de la espalda. Unisil a la espalda. Muy bien, vamos a deshacer. Estiramos la pierna derecha al centro y cambiamos. Ahora apoyamos el pie izquierdo en el suelo por la parte externa de la rodilla derecha. Amén. 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 Amén.